María Magdalena María Magdalena María Magdalena María Magdalena ya no está No oigo su guitarra, se habrá ido ya Ya me da esta noche, quizás mañana, tal vez jamás María Magdalena ya no está Dijo, le dijera que no volverá Si quiere un consejo o un buen amigo, convívela Ayer mi boca se lo entró boca y no te supe besar Dime mi amor, por qué no te puedo amar María Magdalena Ayer mi cuerpo no fue tu cuerpo Que Clara di la verdad La Magdalena María 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 Magdalena Dijo, le dijera que no volverá Si quieren conserza de un buen camino, con mi verdad María Magdalena Eres raíz, yo soy hoja del viento, soy guitarra y canta María Magdalena Tú eres cama caliente y yo baja María Magdalena Eres remanso, yo soy marea Y nunca pudiste cerrar María Magdalena La jaula de donde huyo, Magdalena María Magdalena María Magdalena No ha ido su guitarra, se habrá ido ya Y a ver esta noche, quizás mañana, también jamás María Magdalena María Magdalena María Magdalena No ha ido su guitarra, se habrá ido ya Y a ver esta noche, quizás mañana, también jamás María Magdalena María Magdalena María Magdalena María Magdalena que no volverá si quieren